¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Santo! ¡É o senhor Deus poderoso! Sino del poder Sino de amor Tú es santo Santo Es el Señor Dios Poderoso Sino de amor Sino de amor Amén Aleluya Aleluya Poderosa Sino de amor Aleluya Aleluya Poderosa Sino de amor Aleluya 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 Sino de amor 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 Digno de louvor, tú eres santo, santo, es el Señor, Dios poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amén. Gracias.